Estoy muy contento con el resultado, porque ya también, porque uno está muy perdido, ¿no? Cuando uno se dedica a las cosas creativas, sea del gremio que sea, ¿tú qué sabes? Lo del miedo escénico, con más edad, peor, ya que es una cosa. Pues entonces, eso no atenta a los derechos de autor, ¿eh? Para nada. Además, vas a hacer una foto de un grabado mío, basado en una fotografía, un fotógrafo del siglo... ¿De qué signo? 20. 20. Bueno, pues nada, ya cuando veráis.